Mientras tanto, en el mismo litoral, se gana mucho dinero. Los gobiernos de muchos países en vías de desarrollo venden derechos de pesca a países desarrollados para obtener rápidos ingresos. Los contribuyentes del mundo occidental pagan con sus impuestos los mayores buques de pesca del planeta para pescar en aguas remotas. Los pescadores locales, en sus piraguas, no tienen ninguna posibilidad. No es bueno para los pescadores, ni tampoco para nuestro mar. Solo es bueno para los pescadores europeos y para los gobiernos senegaleses, porque les aporta mucho dinero. Haidar se ha sumergido en las aguas del litoral de Senegal durante los últimos 35 años y ha sido testigo de grandes cambios en la salud del océano. Hace campaña contra los buques extranjeros que pescan en sus aguas. Cuando veo esto, quiero luchar contra este tipo. Quiero luchar contra el buque. Quiero luchar contra el gobierno que se embolsa dinero. Y no sabe lo que hace. Quiero luchar contra el mundo, porque el mundo va a morir y no puede ser. Todos los años, más de 7 millones de toneladas de diversas especies, una décima parte de la captura mundial, son arrojadas sin vida al mar. Esta cifra incluye cientos de miles de tortugas, aves marinas, tiburones, ballenas y delfines. Veis cómo destruyen el océano. Se quedan con lo que quieren, con lo que pueden vender, pero los peces que no, que no sirven, que no quieren, los tiran, los matan. Mirad a vuestro alrededor. Las flotas extranjeras han acaparado las capturas y los pescadores como Adama se encuentran ante una decisión imposible. ¿Debería dejar a su familia y arriesgarse a emprender el peligroso viaje a Europa? La verdad es que yo veo las cosas muy negras. Cuando pienso en ir a Europa, una sensación extraña me recorre todo el cuerpo. Sé que es seguro y que no lo es, porque conozco los peligros del mar, pero no tengo elección. Mirad a mi hija. Si mis hijos crecen hoy aquí, donde no hay futuro, ¿qué opinión tendrán mis hijos de mí? Y como padre. Los peces se van y la gente cada vez es más pobre y ¿qué ocurre? Intenta emigrar. A los europeos les gusta nuestro pescado, pero no les gusta nuestra gente. Los peces tienen visado, pero a la gente se la repatría. ¡I'm so shitty boy! he vivido tiempos mejores el hombre no va a cambiar y el mar va a morir porque el hombre está loco nosotros estamos locos nuestro mundo se ha vuelto completamente loco los restaurantes en asia ofrecen peces vivos en mayores cantidades que nunca estos peces se capturan en una de las partes más hermosas del planeta el triángulo de coral esta área oceánica se encuentra en los mares de asia meridional y su extensión es igual a la mitad de los estados unidos los arrecifes de coral se convirtieron en objetivo de pesca como suministro de alimento cuando las aguas locales se quedaron sin peces las especies más preciadas son los grandes depredadores de colores de la recibe nuestro apetito insaciable por esas delicias amenaza con romper el frágil equilibrio de la naturaleza y desencadenar el caos no sabemos qué implica perder algunos de estos componentes tan particulares del ecosistema sólo sabemos que en otros ecosistemas ha habido problemas y que cuando nos metemos con la naturaleza normalmente hay problemas en la costa este de eeuu vemos un aterrador indicio de lo que puede suceder cuando se altera el equilibrio natural del océano tenemos una gran sorpresa raya de chesapec la mayoría de la gente no la utiliza como alimento porque no es fácil obtenerla en la bahía de chesapec aumentan los informes sobre una plaga de proporciones bíblicas se ha disparado la población de un habitante poco conocido la raya gavilán el científico de la zona pete peterson investigaba el aumento de la población de la raya gavilán cuando observó que el gráfico de su crecimiento era exactamente opuesto al gráfico del declive de su principal depredador el tiburón hasta algunos científicos de prestigio dirán que estas estadísticas en cierto modo son la guinda del pastel cuando te dedicas a esto pero para ser sinceros cuando ves cómo ha ido cambiando el número de tiburones en estas costas y cómo lo ha hecho al mismo tiempo el número de rayas y tiburones de menor tamaño no necesitas para nada las estadísticas simplemente salta a la vista cuando desaparecen los grandes depredadores cuando su población disminuye tanto como ahora sucede los efectos causados por dicho cambio pueden provocar un efecto dominó en todo el ecosistema muchos de ellos pueden ser sorprendentes e impredecibles hay evidencias que demuestran que esta reacción en cadena tiene lugar en todo el mundo en terranova el número de langostas se está disparando con la pérdida del bacalao y otros peces bentónicos hemos presenciado un aumento abundante de otras criaturas en esta parte del atlántico siempre ha habido bastantes langostas pero ahora es evidente que hay bastantes más así que parece bastante razonable llegar a la conclusión de que el declive del bacalao y de otros peces depredadores ha preparado el terreno para un aumento abundante de las criaturas de las que el bacalao solía alimentarse los pescadores se han aprovechado de este periodo de bonanza se puede ganar mucho dinero con la langosta pero cuánto durará esta es la situación que surge en todos los lugares donde se eliminan los peces los últimos peces en muchas partes lo que se ha disparado son las gambas hay muchas gambas las gambas generan mucho dinero pero si las pescamos que ocurrirá después al final cuando también hayan desaparecido las gambas y las vieiras lo que sólo nos quedará serán simplemente un ecosistema de barro y de gusanos las plagas de medusas aumentan ya no se puede ir a muchas playas nuestros océanos que antes albergaban peces grandes ahora están abarrotados de algas blanco y gusanos palitos de plankton o con forma de pescado puede que hamburguesas de medusa las opciones son infinitas estamos perdiendo especies que importancia tiene para nosotros que implica para la sociedad que supone para la previsibilidad de los océanos de todo el mundo que representan el 70% del planeta la respuesta es con cada especie que desaparece algunos de aquellos servicios se reducen hay menos alimento la calidad del agua es cada vez inferior y la estabilidad del sistema empeora lo que más me chocó fue que la capacidad del sistema de absorber los impactos y los desastres de enfrentarse al cambio climático de afrontar la sobrepesca estaba disminuyendo podría ser un cambio sin vuelta atrás según los datos recogidos por las naciones unidas el número de especies de peces cuyas poblaciones experimentan un colapso aumenta año tras año web y otros científicos han pronosticado que si las tendencias actuales siguen los stocks de peces de los que ahora nos alimentamos desaparecerán antes de mitad de siglo